El vuelo llegó, tiempo de aterrizar Parte de mi vida hoy se va a apagar Por sentirte incondicional Por darme la mano y hacerme volar Por tu amistad ¿Qué me hizo soñar tan alto? Tu amistad Y tu fe en mí Por abrir tus brazos Gracias Sigues aquí junto a mí Muchas gracias Porque creíste en mí Gracias Por ti aprendí a sonreír Muchas gracias Porque creíste en mí Fue por ti Cada sonrisa en cualquier lugar Por llevarme a la luna y luego regresar Por tanta lucha y tu felicidad Por tu grande luz que no voy a olvidar Por tu amistad ¿Qué me hizo soñar tan alto? Por tu amistad Por tu amistad Y tu fe en mí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque creíste en mí Fue por tu amistad Junto a ti Junto a ti Aprendí a sonreír El vuelo El vuelo llegó Tiempo de aterrizar Parte de mi vida Hoy se va a apagar Tiempo de aterrizar Tiempo de aterrizar Tiempo de aterrizar